¡Hola! Hola. Hola, Steven. Hola, Steven. ¿Cómo les ha ido hoy? La pizzería cerró hoy porque fue a la quiebra. Oh, oh, eso parece... Oye, ¿huelos salchichas? Muéstrame dónde están. Oh, por aquí, amigos. Primero, déjenme presentarles a... Somos las Crystal Gems. Charle. Amatita. Perla. Y... ¡Steven! Pero ya saben cómo me llamo. Oh, son tan talentosos. Son un acto de circo. ¿Acto de circo? ¡Vamos a comer! ¡Ah! Te quedaron muy bien. Gracias, Kiki. ¿No tienen hambre? No han tocado su comida. No necesitamos comer. Oh, estos jóvenes y sus dietas experimentales. Soy mucho mayor que usted. ¿Entonces viven en esa pequeña casa en la montaña? Habitamos en el santuario interior. Solo accesible a través de puertas mágicas extradimensionales. ¿Qué le pasa a tu mano? ¿Por qué parece que se estuvieran cayendo? Bueno, el templo lleva aquí miles de años. Oh, ahora la entiendo. Cuando algo aquí se rompe, lo dejan así, como el letrero de mi tienda. ¿Quién quiere jugar voleibol? Muy bien, amigos. La cancha está lista. Ahora formemos los equipos. Pero, Steven, nuestras habilidades no nos darán una injusta ventaja. Por eso yo escogeré los equipos. Amatista y Jenny. Perla y Kiki. Carnet y Kofi. Y por último, pero no peor, mi persona y Nanefua. No he jugado en décadas, pero sé que puedo patearles el trasero. Así se habla. ¿Están preparados? ¡Que comience el juego! Espero que estés lista para perder. Será imposible que pierda ante alguien como tú. ¡Aquí voy! Muy bien, Kiki. Y remate. Amatista, solo con las manos. ¿Qué clase de juego es este? Bien hecho, Kiki. Trata de seguir las reglas, Amatista. Esfuérzate más, Jenny. Aquí va. ¡Vamos, Jenny! ¿Qué? No estoy haciendo nada. ¡Es mi turno! ¡Sí! Eso era innecesario, Amatista. ¿Tienes miedo de que te caiga arena en el cabello, Kiki? No, solo trato de ser pulcra. No tiene nada de malo querer ser pulcra. ¡Qué emocionante! ¡Sí! Es nuestro turno. Estoy lista. Esta es mía. Jennifer, si tocas esa pelota, estás castigada. Papá, hiciste trampa. Mira esa mirada en tu cara. Esto será fácil. Sería bueno que siguieran las reglas. Toma esto, Garnet. ¡Yee! ¡Ah! Creo que deberíamos hacernos a un lado. Sí, eso creo. Salieron corriendo como gallinas. ¿No sabían que cuando la arena se calienta mucho se convierte en vidrio? Yo no lo sabía. ¡Vamos a jugar! Amatista. ¡Sí! Estoy aquí, amatista. Estoy aquí, amatista. ¡Allá va! ¡Es de Jenny! ¡No usarás el auto en un mes! ¡No, papá! ¡No! ¡No! ¡No!